Hola a todos gente de Youtube y sean bienvenidos nuevamente a mi canal En esta ocasión estamos aquí para hacer una nueva reacción para el canal En esta ocasión vamos a video reaccionar a otra canción de Green A En esta ocasión vamos a reaccionar a la canción que se titula No pienso detenerme Así que pues, vamos a ver que tal está esta canción de Green A Empezamos con un buen ritmo, perfecto No pienso detenerme, jamás, ni aunque el mundo lo intente, ni hablar Soy adicto a este ritmo, voy a continuar siempre, mis metas ahora voy a alcanzar Y es que mi meta es ser mi vida, mil sueños que realizar Algunos tan inesperados como hacer música rap No tenía idea de que hacer esto en mi mundo se iba a tornar Y ahora que estoy siendo Green A Y quien vive a esperar, o no lo creo Y es que veo que esto no tiene un final Esta es mi meta inesperada y sé que luego vendrán más Me movilizo entre los ritmos que tiene el instrumental Como mis sueños van fluyendo para mis metas lograr Siento lo que pienso y pienso que esto va a causar Un gran impacto porque siento que sentirlo era llegar Un pensamiento más sensible de este mundo y otros más Como los mundos que coexisten en el mundo Ok, esta es la historia de Green A En mi forma de reinar y en mi forma de cantar Porque cada persona es su mundo o incluso mi Una especie de... Es el otro día que todo puedes lograr Cuando me dicen que estoy loco mi mente empieza a cantar No pienso detenerme Jamás, 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 jamás Es algo así como su propia historia Creo que me habían dicho algo por el estilo cuando me la recomendaron Pero... Jamás, 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 jamás No importa lo que diga, lo que piense, lo que escriba Sigo firme en mi camino, sin importar las espinas No importa el panorama, la lluvia ni la neblina Porque es cambio, no está loco y si se estrellas en la cima Mi rap es mi heroína, la energía que me reanima Soy adicto a los compases en los que cuadro mis rimas Rimas que forman el ritmo y mira como se avecinan Justo como hacen las metas que construyen mis caminos Si, en la historia de Irina es Está bueno, una buena canción, me gusta Es como una declaración diciéndole al mundo Que no importa las críticas, no importa lo que digan No importa lo que hagan, él sigue para adelante Me gusta Más y aunque el mundo es viviente Ni abrazo, hoy hábito a este ritmo Y a continuar siempre Mis metas ahora voy a alcanzar Que la gente llegue y quiera detenerme Yo no frenaré mis metas Yo casi no se atropelle No hay barreras No hay humanos que pudieran enfrentarse A cada meta que yo tengo Ni el diablo puede pararme Yo no tuve el miedo, soy Lucifer Me presento, vengo y te recuerdo Que eres propiedad del mismo Que pensaste que había olvidado ese contrato Que yo tuve en tu alma Yo te convertí en rapero Pero un día tú dijiste que no comprabas las almas Así que hablaba en celo Eres tan ingenuo Muestra un poco de respeto Y ve a cantar lo que tú debes Haz creer al mundo entero Que no hay Dios que nos ampare Olvidas de tu jefe Y el control que de ti tengo Recuerda que te he enseñado Para hacer lo que tú eres La hora de que te disculpes De rodillas ha llegado Así que ruega tu perdón Tus metallas se acabaron Cierto, me habían dicho Que había una canción Donde mataba al diablo Santo Dios Eso si fue algo Completamente inesperado Eso fue completamente inesperado Me encantó esa parte Pero bueno gente Espero que les haya gustado la canción Es una especie de declaración de Green A Como ya dije Diciéndole al mundo No voy a detenerme No importa lo que digan No importa lo que hagan Soy Green A Y para adelante Me encantó Y me encantó esa parte Se lo aparece a Lucifer Y lo mata con una escopeta Ok Es Es épico Me encanta Espero que les haya gustado el video Si fue así Regalame mi like Recuerden que el link al video original Yo lo dejo siempre en la descripción del video Yo me despido Y nos veremos en el siguiente video Reacción Así que pues Hasta entonces